Eres mi primer amor, eres quien le ha dado vida a mi corazón Con una sonrisa, una tierna caricia, me tocas el alma Se me acaba el miedo, pero me reflejo en tu dulce mirada Eres mi primer amor, quien me permite a todos y guardarme mejor Con brazos abiertos, la vida salienta, siento las heridas Sin poner condiciones, me entregas tu amor, sin medida inclusiva No te salgo con canto, mi amor, de alegría se te llenan los ojos Al ver que alguien me hace feliz, no te salgo con canto, mi amor Esperas a cuando parecen que a veces me olvido de ti Mi primer amor, que bendice el periódico en mi vida Si no estuviera yo no sé qué haría, seguro no habría Que me entendiera como tú Mi primer amor